¡Qué pesa Acuamán! ¡Qué pesa Acuamán! Ya les había dicho que le tenía dos noticias de las chivas. La primera ya lo escuchó muy bien. Y la otra, la segunda, más importante todavía, los va a dejar con la boca abierta, con el ojo cuadrado. Porque fíjese lo que intentó hacer Fernando Hierro, el director deportivo de las chivas rayadas del Guadalajara. Tabas y caballeros, trató de convencer, ya sabemos que las chivas les hace falta un portero de calidad. Bueno, pues el señor Fernando Hierro, antes de que este jugador se fuera al extranjero, lo trató de convencer. Ya sabe usted de quién se trata. De Guillermo Memochoa. Fernando Hierro lo trató de llevar a las chivas, pero prefirió, me mito, irse a Italia, a Europa. Imagínese el escándalo si se daba eso. ¡Escándalo! ¡Gracias!